Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar bien el protocolo de México. Sí, ya, porque ya se nos estaba cayendo la tecnología, caray. Hora y media de premio, maldita sea. No puede ser uno de los peores premios de la historia, a excepción de las entrevistas que hemos tenido con los protagonistas del encuentro para este partido en donde tenemos un duelazo, prácticamente entre protagonistas del certamen. Como dice Alvarito, en la vida real, estos siempre habían sido partidazos, partidazos en la vida real. Ya la cosa de hijo del sol se complica, porque ya enseñales Alvarito, bueno, oye, el estadio... No, 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 fantástico. Oye, ya le construyó más tiros. Este Igaragorri, está impresionante. Ah, perdón, perdón. Chilanguiña. Perdón, perdón. Y entonces, bueno, va a empezar el partido. Y entonces, bueno, va a empezar el partido. Suena el pitido inicial, esperemos que veamos un gran encuentro de fútbol. Ojalá que haya muchos goles y aquí la intensidad verdaderamente está con todo. Meroya, Esquivel. Comienzan a construir una buena jugada por el sector derecho. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! Impresionante. ¡Qué buena salida! Pablo Barrera. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Ah, qué bien! Se reincorporó de inmediato. Díaz. Y ahí va una pelota larga. Coluna. Verás. Colmán. Y devuelven la pelota al centro. ¡Están buscando penetrar! Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Hoy clavó un centro bueno, interesante. ¡Qué jugador, madre mía! Comienzan a construir con Colmán. Así es como resuelve un experto. Y la recuperan sin más. ¡En la bola! Esquivel. Hay mucha disparidad en términos de posesión, pero no en cuanto a oportunidades. Llega el centro. La bola que pasa dramáticamente. La adelanta con un golpe fuerte. Le pega fuerte en largo. ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Ah, no, bueno! ¿Y ahora cómo expliquemos este despeje? Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pues sí, seguimos con el 0-0. Rodríguez. Comienza a crecer el sector izquierdo. ¡Atención con esta! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Bárcenas! Y juegan hacia adelante. ¡Vámonos! No encuentran espacio. No encuentran los pases. ¡Ahí te la dejo! Tocan el esférico hacia adelante La venían moviendo Díaz Le envía larga Federico Lertora Y aquí está el balonazo Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Enorme situación por el sector de la derecha Mete el balón Este es un gran ejemplo de un excelente... La intenta clavar desde ahí Es el castellano Al final un buen rebate Si hubiera notado estaríamos hablando de una cosa de locos Oluna Mirás Zampara, mira nada más Y ojo que es un verdadero festival No, hoy no pasas La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar Filtre ese pase A ver qué pasa Qué bien la paró Va luchando codo a codo con su marcador Díaz Un gol ahora ¿De quién va a ser? Del que sea Se los pido por favor Qué habilidad Qué desmarque tan fino Ay, qué bueno que hizo eso Esquivel Párcenas Esquivel Abre la jugada completamente Ate en pie en el impacto Este sí tiene calidad Épale Despejó el balón Pero sigue el peligro Cambio de planes A empezar otra vez El mensaje sigue siendo el mismo Aquí nadie pasa Alvarado Y juegan hacia adelante Acara y doctor Este es como usted Se entiende bien con ese muchacho Vamos a ver qué hace Milagrosamente Le llega directo el balón Ahora buscan meter el balón Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Con ambos equipos Compitiendo en calidad Y buen juego Señor García Algo que quiere decir Sobre el primer tiempo doctor A pesar de la falta de goles No me parece que haya mucho Que criticar Insiste con lo que has estado haciendo Y al final Vas a encontrar la portería Esperemos que así sea Con este 0 a 0 Esperamos que las emociones crezcan Y que ojalá veamos un gol Si alguien acaba de volver del descanso Solo se han perdido En los primeros instantes Del segundo tiempo Un partido trabado hasta ahora A ver si cambian las cosas Está libre Y tiene espacio Esquivel Díaz Toca el reférico Hacia delante La venía moviendo Verás Acá viene el centro Peligrosísimo El portero está ahí Para atraparla Rodríguez Vienen con todo Por el sector izquierdo Esquivel Díaz Rodríguez Rodríguez Que buen bloqueo Justo cuando se le requería Esto se llama magia Señores Recibe el valor Atención Arremete hacia adelante Comienza a crecer El sector izquierdo Atención con esta Esto sí que estuvo Fantástico Viene el impacto Esquivel Le envía larga La adelanta Con un golpe fuerte Atención Le pegó Con Ramerset ¡Eso es un golpe fuerte! ¡Deben ganarlo! ¡Mira cómo se le ha dado, doctor! Creyó que le había tomado La medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Equivocado Por Lula Aún tenemos un 0-0 Y mucho en juego En este encuentro La marcación es perfecta Tremenda Espectacular Que bien Qué bien las coberturas Díaz Verás Esquivel Verás ¡No! Hoy no pasas Pablo Barrera No se ve desgastado Por bajar a defender Como lo está haciendo A los equipos De hoy en día Les gusta empezar A defender Desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir Desvían hacia arriba No quiere arriesgar Y la tira atrás Pablo Barrera ¡Ah, qué bien! Se reincorporó De inmediato Cambio de planes A empezar otra vez ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho ¿De dónde salió? Comienzan a construir Con Olmán Buscan hacer daño Por la banda Y esa es una forma De hacer enojar A sus compañeros ¡Impresionante la jugada! Tira el centro ¡Alta! Lo desplaza Horrible Me da la impresión De que no agarra Por atrás Y lo manda a volar Pudo ser tarjeta Pero el referee Decidió amonestarlo Solamente de palabra No puede ser Dejaron la pelota Medias ¡Es toda buena! Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Buena presión ofensiva Ahí Saque de banda Y en buena posición Le pega fuerte El largo Escamilla Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Juega un balón largo Hacia adelante Colula Meroya Lanza el balón Hacia adelante Querétaro Sigue conteniendo Las amenazas Pero habrá que sacar Provecho de la situación Señor Martinoli El técnico está como loco Tirando manotazos al aire Parece que quiere matar Moscas Les está indicando Que vayan con todo Hacia adelante Y la defensa Se suena con la suya Recibe el balón Seresta la buena Le va a pegar Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Ahí está el pitoso final Los dos conjuntos Han defendido Con orden y equilibrio Sin permitir Que nadie abriera Ningún hueco En sus defensas Muy bien Los dos porteros Conforme avanzaba El partido Se veía venir Un empate clarito En general Creo que nadie se quejará Demasiado del resultado final Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli Les agradece su preferencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video